Juega a Villar Juega a Villar Juega a Villar Qué bien me siento cuando bailo contigo Pero qué bien yo me siento cuando bailo contigo Cada paso que tiro, tú lo tiras conmigo mamá Juega a Villar Ay mamita Juega a Villar Mamacita Juega a Villar Ay mamita Juega a Villar Mamacita Tiene la salsa, tiene el ritmo Tiene la salsa mami linda Tiene el ritmo Yo bailao con otra Pero no es lo mismo mamá Juega a Villar Ay mamita Juega a Villar Mamacita Juega a Villar Juega a Villar Juega a Villar Ay mamita Juega a Villar Juega a Villar Mamacita Mamacita Suavecito, 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 suavecito Juega a Villar 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 Pero que bien yo me siento Cuando bailo contigo mamá Juega a Villar Juega a Villar Cada paso que tiro Tú lo tiras conmigo mamá Juega a Villar Juega a Villar Yo si bailaba con otra Pero no es lo mismo mamá Juega a Villar Juega a Villar Ven y toca si toca Ven y baila si baila Juega a Villar 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 Ven y toca si toca Ven y juega si juega Ven y baila si baila Ven y goza si goza Nadie baila como tú Pero nadie baila como tú Baila dos, baila dos Muévelo, juega y baila